Bienvenidos a cosas que no tienen sentido de Minecraft. Hoy os traigo algo que en su momento no tuvo mucho sentido y que muchos no lo usaréis para nada. Y es que cuando nos ponemos a fundir un casco de oro o cualquier tipo de herramienta de oro, a pesar de que esté totalmente llena, solamente nos va a dar una pepita de oro. Lo cual no tiene ningún tipo de sentido y eso hace que ningún tipo de jugador use prácticamente esta mecánica. Considero que Minecraft en vez de darte una pepita de oro debería dártelo en lingotes. O que por lo menos el número de pepitas que te dé vaya en base al tipo de armadura que estás fundiendo y a qué tanta durabilidad le queda. Suscríbete para más contenido como este. Otra duda que tengo es por qué si caigo encima de un slime block estando de pie, este slime block no me va a hacer quitar vida por caída, pero si shifteo automáticamente muere. Hoy os traigo una duda que os va a romper la cabeza. ¿Por qué narices cuando yo talo un roble, este me puede dar manzanas? Es un roble. Tipo, el fruto de los robles son las bellotas, no las manzanas. Entonces, ¿por qué Minecraft decidió darme manzanas en un roble? Suscríbete para más. Bienvenidos a Cosas Ilógicas de Minecraft. Hoy en ¿Por qué carajos los lobos van a por todo tipo de esqueletos excepto el caballo esqueleto? Tipo, de verdad que no lo entiendo. Se han matado a todos los esqueletos, pero los caballos esqueletos, oye, mira, son amigos. Cosa sin sentido de Minecraft. Como sabréis, la lava nos puede quemar hasta matarnos. Entonces, algo ilógico de Minecraft que hay, y es que las pequeñas gotas que deja caer la lava justo cuando estás encima suyo, no te quiten vida. Y es que, que yo sepa, una pequeña gota de lava es capaz de matarte. Es por eso que esta característica no tiene mucho sentido. El día de hoy sigue incorporada en Minecraft. Para más vídeos como este, suscríbete. Bienvenido a Otro Cosa Sin Sentido de Minecraft. ¿Por qué cuando coloco un bloque de magma por encima del suelo y me pongo encima del bloque de magma estando de pie me quita vida? Pero, en cuanto shifteo, me deja de quitar vida. Tipo, sigo estando encima de un bloque de magma. Aquí va una cosa sin sentido. ¿Por qué cuando recogemos la lava con un cubo y luego tiramos ese cubo que recoge la lava a la lava, este cubo se quema? ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué si ponemos un cubo de agua en el centro y haramos una tierra que no tiene ningún tipo de contacto con el agua, ni con las tierras cercanas, esta tierra se va a mojar igual? Ahí lo tenemos. Eso es porque el efecto del agua tiene hasta cuatro bloques de distancia. Pero es que aquí hay vacío. Esto no debería de funcionar. Hola, hoy vamos a estar haciendo un test. Y es que como estáis viendo aquí, el agua deja un pequeño píxel. Pero, ¿este pequeño píxel es realmente lo suficientemente pequeño como para salvarnos de una caída? Así que nada, vamos para allá. Vamos a saltar y hemos de intentar caer justo en el píxel de agua que efectivamente nos salva. Y ahora que hemos hecho ya este test, nos salva también una copweb. Así que muy bien, nos tiramos y vamos a intentar caer en la copweb. Y efectivamente nos salva. Así que este test ha salido correcto. Sígueme y suscríbete para más. ¡Suscríbete para más! ¡Suscríbete para más videos como este! ¿Sabías que no tienen sentido en Minecraft? ¿Sabías que no puedes minar un mineral de oro con un pico de oro? Simplemente este bloque se desvanece. Por lo que esto inutiliza el pico totalmente. Hoy estamos en la versión Betrok y me preguntaba que qué pasaría si enciendiese este portal. Y es que he estado comprobando que siempre se enciende en esa dirección. Y os voy a preguntar, ¿sabéis por qué pasa esto? Y os voy a dar una pequeña pista. Y va a ser este mapa. Suscríbete para más curiosidades. Bienvenidos a dudas de Minecraft. Y es que hoy nos vamos a preguntar en que si abro estos dos portales a la vez, ¿cuál se va a abrir antes? Entonces vamos a colocar los ojos. Y se abre primero el de la derecha. Pero si yo ahora los pongo tal que así, se va a abrir primero el de la izquierda. ¿Sabéis por qué pasa esto? Ponedlo en los comentarios. Bienvenidos a Curiosidades de Minecraft. Y en el vídeo de hoy me voy a estar preguntando que qué pasa si spawneo shulkers en un mundo vacío y rompo el bloque del centro. Tipo, los voy a poder matar. Y si quedan flotando, ¿nunca se van a teletransportar? Y si yo ahora pongo otro bloque, ¿se va a teletransportar a él o no? Sí, ¿verdad? Ok, vale, se teletransportan a él. Nache, yo pensaba que iban a morir. Pues nada, otra curiosidad resuelta. Suscríbete para más. Cosas que no tienen sentido en Minecraft. ¿Sabías que a un zombie le quita vida una poción de salud instantánea? Y que una poción de daño instantáneo le regenera. Pero, ¿por qué cuando le tiro una poción de regeneración a este no le quita vida como si fuese el efecto de veneno? Esta es una gran idea y realmente tiene mucho sentido. Ya que eso haría que cuando las brujas tiran las pociones de veneno, los zombies se pudiesen regenerar como si nosotros tuviéramos regeneración. Haciendo todavía más complicado pelear contra este tipo de mobs. Para más curiosidades como esta, suscríbete. Muchos hemos visto este mensaje al entrar en nuestro mundo de Minecraft. ¿Pero sabes por qué aparece y cuál es su significado? En este mensaje podemos ver como Mojang nos dice que no dejemos los árboles flotando. Pero, ¿por qué pasa eso si se eliminan solos? Es decir, que cuando corto la corteza, el árbol simplemente desaparece por sí solo. Esto es porque en antiguas versiones simplemente no pasaba. Y cuando cortabas el tronco del árbol, las hojas se quedaban flotando. De tal manera que el jugador tenía que quitar manualmente el tronco y además quitar las hojas. ¿Lo sabías? Si no es así, deja un me gusta y suscríbete. Nos vemos en siguientes vídeos. Bienvenidos a Minecraft, pero si salto, muero. Así que nada, vamos a ir directo hacia este árbol, evidentemente sin saltar. Vamos a romper este otro árbol. Descrafteamos la madera y nos hacemos una mesa de crafteo. Y con esto vamos a hacer slabs para poder movernos por la isla. Me voy a hacer un pico. Cogemos un poquito de stone. Nos hacemos todo el set de piedra. Y vamos a explorar la isla, a ver qué hay. Vamos a ir poniendo slabs con tal de subir por la isla. Y ir ganando altura para ver qué hay a los alrededores. Lo matamos. Perfecto, ya tenemos un poquito de comida. Vamos a tratar de bajar. De momento no he saltado todavía. Pero nada, me voy a meter en la primera cuota que encuentre. Ah, mierda, me estoy ahogando. Creo que voy a morir sin más. No puedo, no, es que no puedo pulsar el espacio. Pues nada. Pues acabo de ver, es que no lo había pensado, tío. No quería morir. No quería morir. Gente, bienvenidos a un reto en el que si toco el color verde me muero. Vamos a crear un mundo. Se está generando y se va a generar, eh. Muy bien, acabo de morir. Perfecto. Toda la tontería de reto, tío. Cosas que no tienen sentido de Minecraft. Como sabréis muchos, al usar una tela de araña y tener un mínimo contacto con ella, esta nos va a hacer ralentizar. Pero en cambio, si tenemos un muro de tela de araña, cualquier proyectil va a poder pasar a través de él sin ningún tipo de complicación y sin que se le aplique ningún tipo de gravedad adicional. Lo cual, evidentemente, no tiene ningún tipo de sentido. Curiosidades de Minecraft. Como sabréis, una de las comidas menos utilizadas del juego es nada más ni nada menos que el estofado de conejo. Y es que cuando lo comemos, tan solo nos va a regenerar 5 muslitos. Mientras que, si comemos todos los objetos que necesitamos para craftearla por separado, simplemente nos van a rellenar un total de 6,5. Cosa que, evidentemente, no tiene ningún tipo de sentido. Suscríbete para más curiosidades como esta. Bienvenidos a Cosas Ilógicas de Minecraft. Hoy, en ¿Por qué narices si yo me acerco a un cactus? Me duele y me pincha, pero en cuanto lo quiero romper con la mano, me deja perfectamente y no me quita vida. Tipo, ¿cuál es el problema, Minecraft? ¿Qué problema tienes conmigo? A ver, suscríbete y dale like para más. Bienvenidos a Cosas Ilógicas de Minecraft. Y es que, ¿por qué cuando en Minecraft está lloviendo, si yo cojo a las elitras y me pongo por encima de las nubes, sigue lloviendo por encima de las nubes? Tipo, ¿de dónde coño viene el agua? Si es que, si yo tiro para arriba no hay nada. Mirad, 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 te está nevando. Está nevando encima de las nubes. En fin, Minecraft. Dale like y suscríbete para más. Cosas Ilógicas de Minecraft. ¿Por qué narices una gotehoja? Puede aguantar ítems que tienen gravedad, incluso un yunque que es pesado, pero no puede aguantar una pluma. Tipo, ¿qué sentido tiene este? ¿Qué sentido tiene esto? Minecraft, trícamelo, por favor. Minecraft, ¿qué te pasa? Es que, y encima no tira al yunque. Es que encima no tira al yunque cuando se abre. ¿Pero qué es esto? Creo que el yunque tiene gravedad. Lamentable. Suscríbete y dale like para más. Hola. ¿Sabíais que si genero una oveja de color azul y luego al lado un evocador, este va a cambiar el color de la oveja a color rojo? Esto hace referencia a un juego llamado Age of Empires, en el que existe una tropa que puede cambiar de bando a cualquier tropa. Si la tropa es azul, lo convertirá en rojo. Y si la tropa es roja, la convertirá en azul. Por eso se hace este cambio. Para más curiosidades, suscríbete. Como sabéis, el Ender Dragon puede romper todo tipo de bloques, excepto la obsidiana y la vetro. Entonces, eso me hace cuestionarme una pregunta. Y es que, si el Ender Dragon nunca ha podido destrozar la obsidiana, ¿por qué narices puede destrozar los cofres del Ender? Ya que están hechos totalmente de obsidiana. Y aquí voy a spawnar un Ender Dragon para que podáis ver cómo literalmente rompe todos los Ender Chests y me deja la obsidiana restante. Por cierto, no spawnéis Ender Dragons en vuestro mundo. Para más curiosidades como estas, suscribiros. Cosas que no tienen sentido en Minecraft. Como sabréis, cuando crafteamos unas escaleras, nos piden un total de 6 bloques. Lo cual no tiene mucho sentido, ya que una escalera son 3 cuartas partes de un bloque. Entonces, ¿dónde narices se van los bloques restantes que me habéis robado? Minecraft, devuélvenmelos, por favor. Un crafteo lógico sería este, y que nos dicen 4 escaleras. Además de que aquí, como veis, son 3 escalones, mientras que aquí solo hay 2. Si quieres saber más curiosidades, suscríbete. Cosas que no tienen sentido en Minecraft. Todos sabemos que cuando tenemos unas botas con Frostwalker, podemos andar por el agua sin necesidad de tener un barco. Pero como nos fijamos, las botas de Frostwalker no son capaces de congelar zonas con bloques de planta, a pesar de tener agua, o incluso vallas, cofres y escaleras. Esto no tiene mucho sentido, ya que estos bloques, como estamos viendo, tienen agua dentro. ¿Y qué narices les impide a este agua ser congelada también? Evidentemente, entiendo el punto del código del juego, pero sigue sin tener ningún tipo de sentido.